Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Barbie vestir de muñeca Le damos play Ok Aquí Ella está de muñeca Y Ella Dice hola soy Eli Vamos a jugar a vestirme Luego Aquí Debemos escoger Esta primera opción Que es maquillarla Continuamos Aquí Primero Va a ser Los ojos Le maquillaremos los ojos Ahora el otro Perfecto Le damos a la flecha Ahora el labial Este me gusta Listo Le damos a la flecha Ahora El rímer Ok Se lo aplicamos En las pestañas Ok Ahora El otro ojo Perfecto Le damos a la flecha Ahora el rubor Yo escogeré este Se lo aplicamos Se lo aplicamos En el rostro Ahora al otro lado Ok Le damos A la flecha Y así quedó Vale Continuamos Ok Ahora Continuamos Aquí Ya la maquillamos Ahora vamos a escoger La vestimenta Perfecto Perfecto Aquí Me va a salir El atuendo Que debe usar Primero El peinado Ok Este Este Aquí se ve muy linda Este no me gusta Este Más o menos Pero este Me gusta más Aquí Serán las blusas Pero No No le pondré blusas Y esto Tampoco Usaré un vestido Y me gusta El rosado Este rosado Y ahora Una chaqueta Pero no Continúo Y aquí Un accesorio Esta cartera Me parece que le queda Muy bien Le damos Continuar Y Así Nos quedó Barbie muñeca Wow Como que viene alguien Es mejor Seguir Siendo muñeca Le damos Play Y vuelve A como estaba Eso ha sido todo Amiguitos Recuerde visitar Juegos.net Hasta la próxima Más